¿Se te ha cruzado por la cabeza la idea de venir a estudiar a Estados Unidos? O tal vez si eres profesor o profesora, la idea de venir a enseñar. Si es así, no te puedes perder este video, porque hoy tengo un invitado especial. Se trata de Kevin, más conocido en las redes sociales como el Profe Geek, que hoy nos va a enseñar sobre su experiencia, sobre los tips, los mejores tips para venir aquí a Estados Unidos a estudiar y a trabajar. Yo voy a comenzar saludando en este video, como siempre, a todos mis amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Cloud at Home. Y hoy día tengo un invitado especial, que es Kevin, ¿cierto? Él es chileno y, bueno, es un influencer y un ejemplo para muchos chilenos, así que él nos va a enseñar muchas cosas hoy día, así que que se presente él mismo. Cuéntanos, Kevin, más de ti. Sí, bueno, mi nombre es Kevin Andía, soy profesor de inglés. Durante la pandemia estaba viviendo en Minnesota, me tuve que venir por la pandemia. ¡Guau! Sí, sí, fue súper caótico eso. Llegué justo el día que cerraron las fronteras y mi cumpleaños fue arriba del avión. ¡Guau! ¿Qué día? ¿Cuándo es tu cumpleaños? 18 de marzo. ¡Ay, qué bien! Me canté el cumpleaños solito. ¡Ay, lo siento mucho! El 18 es el cumpleaños de mi hija, el 18 de marzo. Y mis papás también, de verdad, de verdad. Así que somos pisos y yo también, yo he sido el 14 de marzo. Así que me pasó algo, bueno, diferente a ti, pero sí tuve como una situación también como bien, en términos de emociones, fuerte porque mi papá y mi hermano me vinieron a ver en ese momento para mi cumpleaños, el 14 de marzo, para el cumpleaños de mi hija, el 18 de marzo. Y estaban aquí y les quedaba todavía como un mes y se tuvieron que devolver. Se devolvieron el 17. Así que también fue como súper, así como triste porque estábamos disfrutándolo y fue como de un día para otro porque se cerraba la frontera y todo, se tuvieron que devolver. Así que, pero cuéntame más. Entonces, tú estabas en Minnesota. ¿En qué estabas allá? No, bueno, sí, estaba. Estaba trabajando como profesor interno en una escuela pública. Súper, qué cool. Nada, me vine por acá y bueno, empezó a surgir la idea de querer volver, obviamente, porque yo fui a trabajar un día lunes y ese mismo día lunes me dijeron que me tenía que devolver. Me llevaron al aeropuerto, compramos el primer pasaje y el otro día ya estaba de vuelta en Chile. Así que no pude despedir de nadie, no pude hacer nada. Oh, qué pena. Sí, la experiencia se cortó así de un momento a otro. Entonces, claro, empezó la idea de querer volver a Estados Unidos y bueno, ahora ya el sábado me devuelvo a estudiar. ¡Oh, qué emoción! Y ahora te devuelves a estudiar. Sí, sí, me devuelvo como estudiante internacional y también me devuelvo como profesor en la universidad, voy a ser profesor a medio tiempo. ¡Ah, qué genial! Y a ver, ¿ahora te devuelves a la misma ciudad donde estuviste en un principio? No, 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 ahora me voy a otro estado, me voy al estado de Texas. Voy a bajar, voy a bajar de... No, ya me... No, yo creo que bajar, yo creo que bajar, sí. Sí, bajo a la frontera con México y estoy viviendo en la frontera con Canadá, así que creo que van a ser dos experiencias completamente diferentes. Oye, me parece increíble, pero cuéntanos cómo fue que llegaste a la primera experiencia porque, bueno, en este canal yo comparto mis experiencias como chilena, ¿cierto? Aquí en Estados Unidos, cómo fue que me vine, mi historia, voy contando algunos paseitos que hago también a diferentes lugares por aquí cerca, pero lo que más le ha llamado la atención a la gente y lo que más me preguntan, me preguntan mucho como cómo voy a ir a trabajar a Estados Unidos, por eso que he estado haciendo ese tipo de videos de visa o de trabajo, pero también me han preguntado mucho sobre cómo venir a estudiar. Entonces, en ese sentido, cobra mucha importancia tu participación en este video, que tú nos cuentes en carne propia. Yo también sé que tú estás haciendo tus webinars con distintos plataformas de Instagram o por Zoom. Entonces, quiero que nos vayas contando un poco tu experiencia y también poder ayudarte a difundir toda esta información y este emprendimiento que también tienes tú, ¿cierto? Sí, bueno, son dos experiencias completamente diferentes. La primera la hice a través de un programa que se llama Amity y que lleva a profesores que tengan dos años de experiencia como mínimo a trabajar a Estados Unidos y se pueden quedar con la visa J1, no sé si has hablado de la J1. No, yo no he hablado nada todavía, o sea, hablé muy someramente sobre la visa de estudio, pero nunca he hablado más porque yo no tengo esa experiencia, entonces me gusta hablar más o menos de lo que sé. Así que, cuéntanos tú eso. Sí, súper. Ya, entonces, lo que hace este programa es que te patrocina la visa J1, que es muy conocida por los estudiantes internacionales, que van a ser una experiencia de intercambio generalmente, o todos los programas que son como Work and Travel, donde tú vas a trabajar, y con eso mismo te financias para después viajar. Me financiaron esa visa, y bueno, pude viajar, y allá me quedé con una host family viviendo durante todo mi tiempo, y eso fue un apoyo emocional gigantesco, y también un apoyo económico, porque ellos me dieron un lugar donde vivir, me dieron la comida, y también viajé con ellos un montón por Estados Unidos. ¡Qué cool! ¡Súper! Sí, 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 fue una experiencia muy, muy agradable. Y bueno, el colegio me daba un estipendio, siempre tengo problemas con esas palabritas, me daba para los gastos básicos. Ok. Entonces, sí, eso fue como la primera... Entonces, ¿eso te alcanzó a ti como para poder solventar como tus gastos aquí en Estados Unidos? ¿Te sirvió también un poquito como para ahorrar? ¿Cómo fue? ¿Eso le ayudó a financiar un poco todos estos gastos que tuviste asociados a la experiencia? Sí, 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 mira, la verdad es que cuando tú estás postulando, existen dos opciones, esta de profesor, o la otra que es de interno, que exclusivamente para quienes están estudiando una carrera asociada a la pedagogía. Ya. Y bueno, con cualquiera de los dos tú tienes que demostrar que tienes una solvencia económica, y estos son alrededor de 3.000 dólares, si no me equivoco, que tampoco es como tanto, tanto, si tú piensas que te va a ir a vivir un año afuera. Yo con estos 3.000 dólares pagué mis pasajes, pagué mis papeles, y bueno, y lo que me quedó, lo llevé para allá, más lo que recibía con mis estipendios. Pues eso, a lo mejor, como mucho dinero, pero en realidad no es tanto para todo lo que hace, porque yo allá fui, viajé, fui a tres estados diferentes, y igual como que me daba la vida, primera vez que tenía tanta libertad para hacer tantas cosas por mi cuenta. ¡Qué buena! Oye, entonces fue una súper buena inversión. ¿Cuánto te tomó a ti entre que hiciste los trámites y esto se pudo concretar? O incluso desde que tú tuviste esa idea como, oye, quiero ir a Estados Unidos, tú empezaste a averiguar por tu cuenta, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Sí, bueno, la verdad es que como estudié en inglés, yo me acuerdo que el primer día que entré a la universidad había un stand con estos grupos que patrocinan los diferentes programas, y yo dije, oye, yo quiero ir. Y empecé como a trabajar para eso, porque lo veía como un proyecto a largo plazo. Entonces, pero ya cuando me decidí a postular formalmente, me acuerdo que fue como en noviembre del 2017, no sé, pero yo viajé, no, 2018, porque en 2019 yo viajé, sí. Ok. Viajé cuando comenzó el año escolar 2019-2020 en Estados Unidos. Ya, o sea, en agosto. Sí, me tomó como seis meses aproximadamente de tener todo listo. No fue tan largo. Sí, no fue tan largo como ahora, ahora que me voy como estudiante internacional, llevo un año, dos meses. Sí, porque hay que tramitar la visa, hay un montón de documentos que te piden, entonces, realmente, en mi experiencia también, la primera vez que nos vinimos, la visa se tardó súper poco, pero ahora los tiempos, para la gente que está pensando en emigrar, en venir a Estados Unidos, sacar una visa, los tiempos es una locura, han aumentado al doble, triple, incluso cuatro veces, la espera que había hace uno un par de años atrás. Sí, sí, es verdad. Yo, bueno, cuando fui, tuve la suerte, de que me la dieron como para tres meses adelante, pero ahora, de hecho, ya nadie puede, ¿no? Hace como dos meses que ya no se puede para los estudiantes nuevos, como que no hay tiempo para, no coordinan los tiempos para que tú entres a estudiar un programa para este año que ya está avanzando. Guau, increíble. Oye, y esta segunda vez, esta segunda oportunidad, ¿fue muy distinta a la anterior? Sí, sí, igual fue un poquito diferente. Bueno, pero para cerrar la primera experiencia. Sí, por favor. Vocabulario básico, Visa J1, que la pueden revisar toda la página del... De la casada o del abuso. Exactamente. ¿Ya? Sí, la Visa J1, que para algunos estudiantes internacionales también pueden acceder a ella, especialmente si vienen con alguna beca, como lo puede ser Fulbright. Ellos te dan esa Visa, y esa Visa es súper buena, porque le permites, en el caso que tú viajes con una pareja, de que tu pareja pueda trabajar. No es la pareja, tiene que estar casado, tiene que estar legalmente casado, ¿cierto? Entonces, por eso que hay mucha gente que yo conozco también que en Chile están como pololeando o conviviendo, ¿cierto? Pero que tuvo que casarse, hacer el trámite legal para poder aplicar a su esposa o esposo para la Visa. Pero lo que tú dices es súper importante, porque muchas veces no alcanza con un sueldo para poder mantener un hogar, ¿cierto? Acá en Estados Unidos. Sí, exactamente. De hecho, cuando dicen en la noticia, no sé, sueldo millonario, así como anda desde Estados Unidos, la realidad es que la calidad, o sea, no la calidad, no sé cómo se dice el nombre, ya, pero los estándares son como proporcionales, ¿cierto? ¿Se gana más dinero o se gasta mucho más dinero? Se gasta más dinero, tal cual. Es como, se ganan dólares, pero se gastan dólares, y finalmente las barriendo son tan abismantes, la diferencia con Chile, por ejemplo, un departamento que, claro, gana más plata, pero se te va muchas veces en un arriendo. Entonces, por eso que la gente tiene muchos trabajos aquí, o sea, o uno, o sea, muchas veces tienen dos, incluso tres trabajos. Bueno, Visa J1, DS19, es el documento que te entrega tu empleador, o quien te contrate, o quien te entrega el patrocinio. Entonces, con ese documento que ellos te envían, tú puedes postular a la visa en la embajada, DS19. Ahora nos movemos a la segunda parte. A la segunda, a la etapa, o sea, así como al regreso a Estados Unidos, ¿cierto? Sí, sí, al regreso a Estados Unidos. Back to the USA. No, está bien, porque yo, tú eres profe de inglés, yo he ido aprendiendo un poco de inglés acá, pero lentamente no he puesto las pilas al 100%, la verdad. Así como, pero, bueno, puedo hacerme entender. Así que ahora que la segunda etapa en que te viniste, en que te vienes ahora el sábado, ¿no? A Estados Unidos. Estás preparando tu maleta, despidiéndote de tu familia. Sí, ni te cuento la locura que ha sido todavía. Más encima, vengo saliendo un resfriado. Estuve muy, muy enfermo durante esta semana. No te veo. Y empecé a hacer una cuarentena voluntaria, como te había comentado. Sí. Y, bueno, tuve que escaparme un ratito de esa cuarentena, porque tuve que hacer, empezar unos trámites que me faltaron. Ya. Y sabes que me resfrié y muy, muy mal. Así que... Es que a uno le bajan las defensas con tanto, tanta emoción. Porque es bien intenso esto de cambiarse de país. Así que yo puedo entenderlo. Además, invierno, cambio de temperatura, he hecho calor, he hecho frío en Chile. ¿Cierto? Sí, sí, sí. ¿En este momento dónde estás, en Chile? ¿En qué ciudad? En Temuco. Ah, ya. Genial. Sí. Qué bonito Temuco. Precioso todo. Oye, y entonces, ¿cómo fue, cómo ha sido esta segunda etapa? Sí, ya mira, esta segunda etapa también comienza en Estados Unidos. Ya. Porque conocí a otro chileno, que la verdad que lo admiro un montón, porque él igual es de acá, de la novena región, y él como que ha logrado como todas las cosas así como en su vida. Y la verdad, es muy admirable su trayectoria, porque él viene de una familia igual, súper vulnerable, en la que poder estudiar en Estados Unidos era casi un sueño. Pero él, luchando por su futuro, lo logró y hizo su MBA en Cornell University, que está dentro, si no me equivoco, de la Ivy League Universities, universidades más religiosas que existen en Estados Unidos. ¡Guau! Y bueno, cuando yo lo conocí a él, nos hicimos muy amigos allá, en Estados Unidos, y a mí me empezó a picar el bichito de querer estudiar allá. Pero yo, cuando vi los precios, el programa que a mí me gustaba, vale 50 millones de pesos. No, sí, es una cosa, acá las universidades, los college, están en el orden de los, desde los 30 mil dólares, hasta los 100 mil dólares al año, dependiendo de la universidad o el college. Entonces, es mucho, mucho dinero. Sí, muy, muy caro, la verdad. Y bueno, pues hablaba con él, él se fue con un crédito universitario a estudiar su magister, que le salió 100 mil dólares. Y yo dije, ¿cómo pasa con ese crédito? Claro. Con sueldo al profesor no iba a pasar nunca conmigo. No me iban a dar un crédito muy corto. No, pero de hecho, yo no sé cómo lo hizo, pero de verdad es algo muy, hasta la gente que vive acá, siempre está como, bueno, hay un montón de financiamiento, ¿cierto?, o programas del Estado, pero eso ya es para la gente que es ciudadano o green card. Pero para los extranjeros, muchas veces incluso los aranceles son del doble. Es como que te castigaran por ser extranjero. Entonces, es más complicado. Sí, bueno, eso no pasa con las universidades privadas en todo caso. Las universidades privadas tienen como, la matrícula es casi... Estándar. No, él lo pudo hacer porque, bueno, es de una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, con la que casi todos tienen trabajo asegurado una vez que egresan. Así que, sí, pues, conversando con él, traté de conectarme y él me enseñó a pensar de una forma gringa. Diferente. Norteamericana, diferente, exactamente. Porque nosotros, ¿qué hacemos al querer estudiar afuera? Lo primero que nos vamos es cuánto sale, vemos los programas, ¿cierto?, como que nos tincan, que nos gustan muchas veces, ni siquiera que se adecúan a nuestro perfil. No tenemos idea de financiamiento, ni cómo funcionan los procesos de financiamiento. Nosotros pensamos que las notas son todo, cuando en realidad no lo son todo. La forma en la que tú puedes estudiar allá varía mucho por las actitudes que tú puedas tener o las habilidades. Sí. Entonces, el empezar a pensar de esa forma, me cambió la vida completamente, porque me di cuenta de que yo sí tenía aptitudes como para estudiar allá, hacía un montón de actividades que tenían relación con vinculación con el medio, y el programa que yo quería estudiar estaba estrechamente relacionado con mi línea de investigación y de estudio que estaba desarrollando. Perfecto. Pero más o menos, para quienes están como un poco más interesados y quieren, de verdad, empaparse de tu experiencia, pero así, a grandes rasgos, ¿cuáles fueron los siguientes pasos en esta segunda etapa? Ya, súper. Entonces, la segunda etapa, como estudiante internacional, comienza cuando me empecé a impregnar un poquito más sobre la cultura y los procesos de admisión de las universidades. Cuando comprendí que a través, no solamente de mis notas, porque tampoco soy un estudiante estrella, sí tenía posibilidades de seguir creciendo académicamente. Entonces, resultó que empecé a contactarme con diferentes profesores de diferentes universidades, hasta que encontré una profesora que yo había estudiado en mi pregrado, que yo había estudiado sus libros, sus investigaciones, y se lo comenté a ella. ¡Uy, qué emocionante! Porque tú estudiaste eso en Chile y después la conociste. Entonces, es como... Como sube. No se mueve en persona, no solamente por mensaje. Sí, pero pudiste comunicarte con ella, igual es como súper emocionante eso, ¿cierto? Sí, y lo interesante fue que ella se interesó en mí, en saber qué era lo que yo estaba haciendo en Estados Unidos, en saber quién era yo, cuáles eran las cosas que hacían, qué me desarrollaba, y encontramos que teníamos muchas cosas en común. Bueno. Yo soy profesor de inglés, pero también enseñaba español en varias ocasiones, acá en Temuco, tuve la oportunidad, abrimos un programa con la universidad, que le enseñamos español a la comunidad de inmigrantes, en Estados Unidos también estudié haciendo clases de español, voluntariado y qué... Y eso, qué bueno que mencionaste a los voluntariados, porque esos cuentan un montón, ¿no? Aquí se toman en cuenta, tienen harto peso, y como tú bien dices, yo creo que eso que vio esa profesora en ti, que tú dices, yo no era alumno a lo mejor de honores así en la universidad, pero eso tal vez no es tan importante como que tú hayas mostrado ese interés, y que ella haya notado, oye, esta persona ha hecho estas cosas, ha hecho estos voluntariados, tenemos como una misma perspectiva, y le interesó que tú fueras como... Esto de estar como willing and idle, ¿cierto? Estar siempre como... Por lo menos a mí, yo he escuchado mucho de eso, que si tú, aquí los americanos valoran mucho que una persona esté disponible, dispuesta y con la mejor disposición a lograr algo, más allá de si esa persona es tan como brillante en algo, ¿cierto? Así es, eso como lo que te decía al principio, de demostrar que tú tienes vinculación con el medio, para ello es súper importante, especialmente para las universidades que saben que están ayudando a una persona a crecer en el ámbito académico, y ellos quieren ver de que, o al menos tener alguna certeza de que ellos sí van a retribuir a la sociedad. Entonces, a través del voluntariado y todas esas otras actividades que uno hace, le puede demostrar eso a la universidad. Entonces, hablando con esta profesora, ella me comentó que ella trabajaba en una universidad, y que había un programa que íbamos menos de las manos con todas las cosas que yo estaba haciendo, y me invitó a postular a la universidad. Y, bueno, yo dije, ¿cómo? ¿Cómo? Ví el precio imposible. Sí, pues, 50 millones de pesos salía del programa. Por año. ¿Es un departamento? Sí, pues, sí. Y es, no sé cuántos sueldos mínimos. Son como, no sé, ya he perdido la cuenta. Muchos, muchos sueldos mínimos. Mucho, mucho dinero. Así que, yo dije, bueno, yo le hice saber que no tenía la cantidad de dinero. Claro. Ella me dijo, me dijo, no, no importa, después ahí lo vamos a arreglar. Y fue lo único que me comentó. Y me dijo, te voy a poner en contacto con la coordinadora. Y entonces yo empecé con ella, postulé, envié mis papeles, y ya después las cosas se empezó a poner un poco sospechosas, porque tenía que gastar para tomar la prueba de inglés, tenía que, para mandar a trabajar, hacerme papeles, y yo decía, estoy gastando dinero y yo no sé qué va a pasar. Y eso pasa, perdón que te interrumpa, pero eso pasa mucho en Estados Unidos, de que la gente como que confía. Y a mí, a nosotros nos ha pasado, que te empiezan como a tramitar cosas y tú todavía no tenías ni el contrato, no, como que no, no sé, no sabes bien, tú como que dices, te empiezas como a asustar, como, oye, estoy avanzando mucho en algo que yo no, pero en general, pasa mucho que también el americano es muy de palabra, o sea, como que la palabra vale. O sea, si tu profesora dijo, si esta profesora dijo, oye, dale, así como que, lo vamos a resolver, lo vamos a ver, en el fondo hay que, bueno, hay que buscar el equilibrio entre tener confianza, pero también resguardarse, ¿no? Sí, así es pues. Y bueno, yo empecé a sacar cálculos más o menos cuánto iba a gastar, de aquí hasta que tuviera una respuesta, y hice una inversión como de 300 mil pesos más o menos a tener gastando con todo. Ya. Igual es dinero, acá en Chile es un saldo mínimo. Es un saldo mínimo, tal cual. Así es, y nada, pues postulé, y al mes me llegaron, me acuerdo que me llegó un correo, y yo dije, ay, no lo quiero abrir porque me estaba en el teléfono. Y subí corriendo, lo abrí, y me salía que había sido aceptado en la universidad. Ay, qué emoción. Está ahí como en la película gringa, así como que van al busco. Tanto. Y después me llega otro mensaje como a los minutos, y me dice, bueno, a usted se le ha otorgado la siguiente beca. Y sí, la verdad es que yo quedé sin palabras porque la verdad es que me cubre el 95% de todo. Oh my God. Sí, mucho, mucho dinero. Increíble. Es que de verdad, yo he escuchado casos aquí de gente que tiene beca, 60, no sé, ya es harto, de beca 70, pero 95, nunca lo había escuchado ni así como scholarship, ¿no? Ni que fuera así como ya campeones, porque yo estoy más vinculada al deporte. Campeones olímpicos, yo creo que tienen un porcentaje así de beca. ¿Te pasaste? Bueno, la verdad es que esta beca igual se compone de diferentes cositas. O sea, lo que ellos me entregan así como en dinero, en dinero, es la mitad. Y lo demás, bueno, con el trabajo que yo voy a hacer, que está todo como, es como un paquete, así como de beca. Un paquete, ok. Y tú, hay cierta cantidad, con la J1, hay cierta cantidad de horas que tú puedes trabajar al mes, ¿no? No, pero esta es otra visa. Ahora yo con la F1, F1 de estudiante internacional. Y sí, porque con la F1 uno puede trabajar 20 horas, si mal no recuerdo, chequen ahí. ¿Ya? Dentro del campus, de la universidad. Ok. Y bueno, si un profesor de la universidad también está dentro de eso. Ok, fantástico. Súper. Así que sí, y de esa es la forma que yo voy a estudiar. Y genial la experiencia, o sea, aparte que vayas a estudiar y te hicieron este paquete como de beneficio y que te cubre casi todo, te financia prácticamente toda la carrera, vas a vivir tantas experiencias nuevas, vas a aprender tanto y vas a hacer tantas conexiones, ¿cierto? Porque eso es, yo creo que una de las cosas más importantes, conocer gente que, finalmente, la vida es algo tan misterioso, ¿no? Donde empiezas y donde terminas. Sí, bueno, y eso igual es algo cultural de Estados Unidos, pues en Chile le dicen pituto, en Estados Unidos le dicen redes de contacto, y claramente las redes de contacto funcionan cuando tú demuestras que eres capaz de hacer algo, la gente sí va a estar muy dispuesta a ayudarte y a recomendarte. Y eso es algo que no pasa acá, bueno, una de las cosas que decía este amigo que yo te, el que estábamos hablando, era que la gente allá sí está dispuesta a ayudarte, si tú vas donde alguien, le pide un consejo, vas donde tu jefe, le dices, ¿sabes qué? En el futuro o en el tiempo, no sé, a corto plazo me gustaría llegar a tal posición, en el largo plazo me gustaría ser como tú, la gente no lo ve como ofensivo, no es como que te vas a ruchar el piso. Exacto. Acá no, acá es amenaza, acá la gente se siente amenazada, ¿cierto? O sea, perdón, en Chile, perdón, en Chile, de repente yo hablo así, porque como, ya, y acá en Estados Unidos la gente lo ve como algo súper positivo, una persona como motivada, ¿cierto? Sí, exactamente. Y bueno, son todas esas pequeñas cositas que te van ayudando a seguir escalando, o sea, a seguir escalando profesionalmente, porque en un país desarrollado, donde todo el mundo tiene acceso a la educación, no es obvio que todos quieran llegar a tener un doctorado, no es obvio que todos lo hagan, porque la gente sí valora otras habilidades. En el, de hecho, en el común de las conversaciones, la gente no habla de qué universidad salió, la gente no habla de qué colegio salió, eso no es tema. De hecho, la gente no te pregunta en qué trabajas, la gente, la pregunta es diferente, tú que eres profe inglés, la pregunta es como, ¿y tú de qué vives? Es como, la forma a qué te dedicas, pero no es como, ¿y tú en qué trabajas? No que, eso es rudo, o sea, es como mal educado, es mal educado decirlo, ¿y en qué trabajas? Tienes que preguntar, ¿y tú qué haces? ¿de qué vives? No sé, es como una cosa más así relajada, y por ahí, y lo que te están queriendo preguntar es eso. Entonces, es un tema bien heavy en términos culturales. Esta cultura que si bien no es tan diferente, pero sí tiene cosas que yo de hecho pienso que la educación es precisamente el gran punto de inflexión que marca la diferencia entre un país desarrollado y uno que está en vías de desarrollo. Yo creo que la apuesta que hace aquí a Estados Unidos a una educación pública, a una educación donde tú vas a un colegio público y que puedes encontrar gente de distintos estratos económicos, y con la misma, en el fondo, que reciben las mismas oportunidades, hace que, en gran parte, creo yo, en mi opinión personal, que hace que Estados Unidos sea un país más desarrollado, con mejores condiciones, con mejor calidad de vida. y acá los profesores también, quiero destacar que son súper valorados, son súper respetados, bueno, en Chile cada vez más también, y como te decía, mi esposo es profesor, mi abuelita era profesora, y muchas de las familias de mi esposo eran profesores, y siempre lo hemos respetado mucho, pero existe acá, creo yo, una visión diferente respecto a los profesores en Estados Unidos. Sí, bueno, y eso igual se ve reflejado en diferentes cosas, como lo puede ser salario, lo puede ser condiciones de trabajo, acceso a diferentes recursos, como lo puede ser la tecnología, hay uno ve que se valora mucho la educación, o incluso, ¿sabes algo que me llama la atención? Yo que igual trabajé en un colegio, que los padres donan dinero a los colegios, y eso no pasa en Chile, porque los padres sacan un porcentaje de su salario anual para el colegio donde trabaja, o sea, donde estudian sus hijos. Sí, acá funciona con donaciones y tienes como paquetes, Platinum, Gold, como que cuando comienza el año escolar, te mandan este formulario y dicen como para que los papás vayan diciendo cuánto, dependiendo de la situación económica de cada familia, si es que puede o no donar, y entonces hay como paquetes de donación, y bueno, es que Estados Unidos es una cultura de donar, y eso también es súper, llama mucho la atención y es súper positivo. Oye, Kevin, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 23 años. 23 jovencitos, jovencitos. Sí, oye, súper admirable tu historia, de verdad, inspiradora. Como te decía, hay mucha gente que me pregunta, oye, ¿qué pasa? Yo quiero ir a estudiar, están en la ciencia media, quieren venir a estudiar high school, me preguntan para venir a estudiar a la universidad, qué tan difícil es. Yo creo que venir a Estados Unidos, en lo personal, creo que indistinto que si tú vienes a estudiar o a trabajar, siempre va a depender de cuánto tú lo desees y cuánto te esfuerces y hagas acciones concretas para hacerlo. En tu caso, Kevin, ¿podrías decirme alguna, así como de manera bien concreta, algunos, no sé, unos tres tips o cinco tips de, en orden, como si alguien quiere venir a estudiar a Estados Unidos? ¿Qué le recomendarías que comience, por ejemplo, buscando una institución o buscando la visa? ¿Cuáles serían como en pocos pasos? Sí, mira, la verdad, estos son algunos de los pasos igual que doy dentro de mi webinar. Ya no quiero, ¿cómo se dice? Espolearte, más quiero espolearte. No, pero está bien. Lo primero, obviamente, es, si uno quiere venir a estudiar, buscar un programa que esté de acuerdo al perfil que uno tiene, porque uno no, aunque sea un poco feo, uno no va como a reinventarse, porque, especialmente si vas con becas, ¿cierto? Porque ellos quieren saber que tú tienes una base sólida de conocimiento sobre lo que va a ir a realizar allá. Lo segundo es tener contacto con los profesores a hacer el contacto, escribir correos, Estados Unidos igual es una cultura de mucho correo electrónico, para hacer el primer contacto y conocer a tus profesores y que ellos te van a orientar un montón en relación a cómo poder postular y cómo obtener ayuda financiera. Es como relacionarse, buscar la forma de relacionarse un poco más como humana, ¿no? Es el de crear el vínculo. Ya, perfecto. Sí, crear el vínculo y bueno, y tener ahorros es primordial porque a pesar de que puedas tener una beca o algo así, siempre vas a necesitar para llegar los primeros meses, para instalarte, para la visa, para instalarte, exactamente. ¿Tu programa considera que tú vienes a quedarte como inicialmente el primer año a una residencia estudiantil o tú tienes que por tus propios medios buscar un lugar donde quedarte? Sí, mira, depende porque si el estudiante es de pregrado, las universidades requieren que tú por lo menos el primer o segundo año estés viviendo dentro de la residencia estudiantil, pero como soy estudiante de posgrado puedo vivir afuera y eso es lo que yo hice. Me puse en contacto también con mis compañeros de posgrado y entre cuatro arrendamos un departamento. Ah, genial. Y sí, un mes. Y bueno, como en Estados Unidos todo grande, el departamento igual es súper cómodo porque cada uno tiene su habitación, cada uno tiene su baño, los espacios comunes son grandes, así que súper bien. Y bueno, ahí llegamos nuevamente a esto, de querer despertar o tener interés de hacer las cosas porque todo parte por algo. Hay que moverse, hay que hacer las cosas. Y tienes que averiguar por distintos lados cuando te puedes quedar con una fuente. Tienes que siempre ir a las fuentes oficiales, pero además recoger experiencias de YouTube, por ejemplo, como lo que estamos haciendo nosotros transmitiendo tu experiencia en este caso. Y no solamente una persona, sino que hay varias porque de repente una sabe una cosa o otra persona tiene otro dato y uno, ah, y ahí, por ahí me acomoda más a mí situación en particular, lo que yo estoy viviendo, lo que yo quiero hacer. Ser muy proactivo. Supongamos, estaba súper complicado porque no sabía cómo iba a arrendar y como nunca había tenido como un sueldo en Estados Unidos porque había vivido de un estipendio. No me daban la oportunidad de poder yo arrendar solo algo y era muy, muy caro. Entonces, yo pedí a la profesora con la que estaba si me podía conectar con compañeros que iban a venir y nada, al final todavía decimos poder conocernos. Nosotros hacemos videos llamados una vez a la semana y... Genial. Todo, sí. Así que todo súper bien. Ellos son parte de la proactividad. Y ellos son hispanos, americanos... Asiáticos. Ah, ok. Son japoneses y una chica de Taiwán. Mira, cool, súper. Oye, ¿sabes que de verdad es súper emocionante conocer tu historia y pensar que hay tantas personas así como incógnitas, o sea, anónimas, que trazan como su destino o que buscan como te dices de manera proactiva concretar su sueño o llevarlos a cabo de una u otra forma pero que lo inspirador es que se puede ¿cierto? Porque hay mucha gente que... Chicos que a lo mejor me escriben que no tienen muchos recursos yo en lo personal bueno, estoy en Chile pero yo vengo de una familia de mucho esfuerzo tampoco nada se me dio en bandeja de hecho soy de la USACH y cuando estudié en la universidad recorría calles y calles para comprar el cartón más barato para hacer mi maqueta hoy día estoy aquí tampoco en una situación acomodada ni nada con esfuerzo trabajando bueno, mi esposo trabajando y yo haciendo mis videos no, pero yo apoyándole un montón también estoy trabajando ahora porque estoy haciendo Uber y viendo también Uberita estoy haciendo y viendo también como uno en mi caso como un poco reinventándome y tratando de buscar la forma de surgir ¿no? porque finalmente de eso se trata de surgir de poder acceder a una mejor calidad de vida en mi caso para mi familia para mi hija para todo así que las oportunidades siempre están y hay que buscarlas sí y es posible es posible lograrlo ahora que Silvio tú lo mencionas bueno, igual vengo de una familia de mucho, mucho esfuerzo con mi hermana somos la primera generación en la familia de llegar a la universidad entonces eso pasa mucho en Chile yo también o sea, mi abuelita fue profesora técnica pero mis papás también soy la primera en la familia con un título universitario y eso pasa mucho en unas generaciones más nuevas ¿cierto? así que oye, te felicito a ti y a tu hermana porque tus papás deben estar pero súper orgulloso sí están muy orgullosos de todo lo que hemos los dos logrado así que los dos somos profesores qué bueno Kevin sí, pues además de que es una profesión tan tan loable ¿no? así como tan tan bonita ser profesor sí oye, así que ha sido un gusto conocerte le reitero a todos quienes están en su casa que es primera vez esta fue una cita ciega con Kevin no nos conocíamos o nos conocíamos solamente por Instagram y ha sido un agrado estoy muy contenta muy orgullosa de Kevin como chilena como compatriota Kevin te deseo todo el éxito espero que podamos hacer otro Zoom otra interacción cuando tú ya estés aquí instalado ya haciendo tus estudios tu trabajo con una vía un poco más establecida y podamos ver cómo te ha ido pero estoy segura de que va a ser todo un éxito tu estadía acá quien sabe algún día nos podamos encontrar en persona ay sí me encantaría si vienes para acá a Washington DC si vienes a Washington DC aquí tienes una amiga chilena ay muchas gracias bueno amigos hemos llegado al final de este video con con la ayuda de Kevin que ha sido un amor que él ha querido compartir todos estos datitos toda esta información tan importante y valiosa todo el trabajo de él porque él lleva un montón de tiempo trabajando muy duro para poder encontrar el camino el camino correcto que lo lleve a completar este proyecto de vida o al menos de poder estudiar aquí en Estados Unidos y ir construyendo cierto su futuro así que todos pueden y siempre hay que tener las ganas y ser como dijo Kevin creativo él es profesor yo estoy como la profesora bueno chicos así que eso es todo los invito a voy a dejar aquí en la descripción del video el Instagram de Kevin para que lo empiecen a seguir lo voy a poner aquí también en el videito acá arriba él está haciendo estos webinars él es súper también emprendedor así que síganlo y ustedes ayudan esto es una red de apoyo cierto estamos aquí en YouTube para apoyarnos entre todos y nada pues les doy las gracias por ver este video los invito a suscribirse a mi canal a regalarme un like y a compartir este video para que más gente sepa más tenga acceso a más información de cómo venir a estudiar a Estados Unidos son todos chiquillos cuídense mucho gracias Kevin chao chao